El alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz, se pronunció sobre la participación del presidente de la República, Pedro Castillo, en el 16º GOR Ejecutivo 2021, y agregó que fue un saludo a la bandera, calificándolo como una reunión no fructífera para la ciudad de Trujillo, y señaló que proyectos importantes como la erosión costera, agua y alcantarillado no se abordaron, más bien se habló demasiado del proyecto Chavimochic cuando está paralizado. Bueno, yo creo que ha sido un saludo a la bandera, un saludo donde prácticamente no ha sido muy fructífero para la provincia de Trujillo, porque no hemos tenido participación como alcalde provincial, siendo una ciudad importante y con mayor población. Segundo, no se han tratado puntos importantes para, por ejemplo, proyectos de la erosión costera, que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, proyectos de autopista que está inconcluso en la provincia de Trujillo, proyectos de agua y alcantarillado que son básicos para nuestra ciudad. Se ha hablado bastante Chavimochi, pero eso está paralizado, yo creo que debemos tocar puntos y temas importantes para la provincia de Trujillo. De otro lado, el burgo maestro señaló que tras el incremento de la pobreza en todo el país, en la ciudad de Trujillo se continúa con la entrega de más de 4.000 implementos de cocina a organizaciones sociales, además de alimentos del programa Cali Guarma. Comedores populares, estamos entregando cocina, sus ollas, todo lo que es menajería para que puedan seguir trabajando, trabajando, seguir preparando sus alimentos de cada sector, ¿no? Tenemos a nivel provincial diferentes distritos, en lugares donde hay bastante necesidad, bastante pobreza, los comedores es el sustento de familias, es por eso que nosotros la prioridad ha sido implementarlos, ¿no? Dentro de los materiales entregados se encuentran cocinas industriales de tres hornillas, ollas de fierro fundido y de aluminio, balones de gas de 10 kilos, coladores gigantes, entre otros implementos.